Hola amigos, yo soy Yeri Sandoval y los invito a que no se pierdan la revista Boga. La actuación no la pienso dejar nunca porque es lo que más me ha enseñado en mi carrera y bueno, tienes que actuar en un video, tienes que actuar en un escenario y yo creo que le agradezco mucho la actuación, por eso no la pienso dejar. Bueno, esta canción es mía, Amigos con Derechos, la hice con el feat de Ñejo y es un artista que he admirado siempre, siempre he admirado su carrera y sus canciones y bueno, para mí es un placer estar al lado de este gran artista y la canción tiene una letra súper bonita, me encanta. Me encantan las canciones que hacen vibrar a la gente, estoy pensando en hacer mi segunda canción inspirándome en la gente que pueda bailarla en, digamos que en los gimnasios, que puedan estarse arreglando para ir a una fiesta y puedan cantar y bailar esa canción. Hola amigos, yo soy Jerry Sandoval y los invito a que no se pierdan mi video, Amigos con Derechos en YouTube, que está buenísimo. Los invito a que me sigan en mis redes sociales como jerrysandovaloficial en Instagram y podrán ver un poco más de lo que viene de mi segundo sencillo. Chao.